Improvisando para mi compita Gus, completamente en vivo No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, que extraño tu calor Y si te esperan en saber lo que pasó, como fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mi tú ya no vives, que sin mi tú ya no duermes, que despiertas con el amor Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Y si se esperan en saber lo que pasó Tú ya no duermes, depende de mi amor Y si por algo no te llamo Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo no te llamo Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama